hoy continúa la acción y tendremos un lanzador dominicano que estará en la lomita de los sustos por su equipo y es Franber Valdés que estará abriendo partido por los astros Valdés que viene de ganar su última salida tiene récord de dos victorias y dos derrotas y un promedio de carreras limpias permitidas de uno punto setenta y dos.